Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas y Galilea Cárdenas y Getsemaní Cárdenas. Hoy tengo compañeras conmigo que me van a apoyar a leer el catecismo, por lo menos apoyarme a escuchar. Así que vamos a continuar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz la oración, Galilea. ¿No? ¿Tú qué hace, Mali? Bueno, ¿por qué? Lo único que hace el Señor fue, por, por, por todo lo que necesitas y que mi papá puede hacer sus vidas para ayudar a la gente que está allá afuera y por todo lo que necesitas y por el papá, los papás. Y envía el Espíritu Santo para que nos des el entendimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con el numeral 441. Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y sus criaturas. Unas relaciones, unas relaciones de una intimidad particular. Cuando Rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Bueno, los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. Número el 442. No ocurre así con Pedro cuando confiesa que Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad. No te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16 y 17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por mi nombre. Me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que lo anunciara entre los gentiles. Gálatas 1, 15, 16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el Hijo de Dios. Hechos 9, 20. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como el cimiento de la iglesia. O sea que el Hijo del Dios vivo, por lo que estamos leyendo, quien lo pronuncia por decirlo así por primera vez o lo reconoce por decirlo así por primera vez, es Pedro. ¿Por qué? Porque en él se funda la iglesia. Entonces era como una manera simbólica de mostrar que la iglesia es la que nos iba a presentar al Hijo del Hombre y ese ha sido, perdón, al Hijo de Dios. Y ese ha sido el centro de la iglesia de la evangelización. Cristo céntrica es la evangelización católica por medio de Cristo y nada sin Cristo. Número 443. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente ante el cenedrín a la pregunta de sus acusadores. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Lucas 22, 70. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto a los siervos de Dios, envió ante a su pueblo. Superior a los propios ángeles, distinguió su filiación de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles vosotros, pues orar así, Padre nuestro. Mateo 6, 9. Y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre, Juan 20, 17. O sea que el patriarcado o la manera que reconoce como Padre Jesucristo es muy diferente a la de nosotros. Jesucristo es Padre, es Hijo, perdón, del Padre original, por decirlo así. Nosotros somos hijos adoptivos por Jesucristo o a través de Jesucristo. Número 444. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único. De Dios, Juan 3, 16. Y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3, 18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este en el Hijo de Dios. Marcos 15, 39. Porque es solemne. Porque es en. Perdón, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título. Hijo de Dios. Número 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 4. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Mis hermanos, todo esto nos está hablando de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios engendrado. No fue creado como nosotros. Nosotros sí somos creados. Por lo tanto, cuando ya al último se refiere como el Hijo de Dios, como una divinidad. A Jesucristo se le reconoce como divino, como con deidad, o sea, que es Dios. Artículo 4, Señor. Número 446. En la traducción griega de los libros antiguos del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahweh, es traducido por Kirios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre. Pero lo emplea también. Y aquí está la novedad para Jesús, reconociéndolo como Dios. Número 447. El mismo Jesús se atribuye de forma velada a este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 110. Pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles a lo largo de toda su vida publica sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, el pecado. O sea que Dios demuestra su soberanía divina a través de los milagros que hizo sano enfermos, ordenó a los vientos que se calmaran, ordenó a los demonios que salieran de las personas, resucitó a muertos, perdonó pecados. Y esto demostraba la soberanía divina que sólo Dios tiene. Número 448. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de Dios que se acercaba a Jesús. La confianza de los que se acercaban a Jesús y esperaban de él socorro y curación bajo la moción del Espíritu Santo. Expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor, Juan 21, 7. Número 449. Atribuyendo a Jesús el título divino del Señor, las primeras confesiones de fe de la iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús. Porque Él es de condición divina. Filipenses 2, 6. Y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria. Por eso Él es Señor. Número 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del Señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto. A ningún poder terrenal, sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La iglesia cree que la clave del centro y el fin de toda historia humana se presenta en su Señor y Maestro. O sea que mis hermanos, no debemos obediencia a leyes que están en contra de las leyes de Dios sólo porque son legales en este país. Hay una persona que es un primo mío a quien amo mucho, por cierto, crecí con él gran parte de mi vida. Y siempre al terminar nuestros debates, siempre resultamos hablar de cómo él cree primero en la política. Y si el gobierno le dice que algo es legal, entonces es legal. Muy aparte de lo que Dios diga. Nosotros cristianos no somos así. Nosotros creemos lo que diga Dios sin importar lo que el gobierno nos diga. Númeral 451. La oración cristiana está marcada por el título Señor. Ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor. O incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza. Maranatha. El Señor viene. O Maranatha. Ven Señor. Primera de Corintios 16.22. Amén. Ven Señor Jesús. Apocalipsis 22.20. Nosotros católicos todos los días, en vez de hacer como los protestantes que anunciamos el fin de los tiempos para que les dé miedo, nosotros pedimos el fin de los tiempos para glorificarnos en esa venida del Señor. Resumen, en el número 452. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4.12. Eso enseña la iglesia católica. Así que cuando el protestante venga con esa cantaleta de que solo Dios salva, díganle, ok, ¿qué tiene eso de nuevo? Nosotros lo hemos predicado 1500 años más que ustedes. Número 453. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10.38. Era el que ha de venir, Lucas 7.19, el objeto de la esperanza de Israel. Número 454. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Número 455. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.3. Algo que no tienen ni los mormones ni no tienen los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como decía el número 454. Si nosotros como católicos no creemos esto entonces no somos católicos. Jesucristo es Dios y si no lo creemos no somos católicos. Esa es una condición por decirlo así para ser católico. Aquel que niega la divinidad de Cristo no es cristiano. Los testigos de Jehová, los mormones no son cristianos. Se llaman cristianos, se ponen el título pero no lo son. Bueno mis hermanos hoy terminamos temprano. Mañana continuamos con el artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos adelantando, adelantándose en el credo. Espero les esté gustando. Compártan los videos. Pongan sus comentarios si hay algo que no se entendió bien, algo que me lo pasé. Muchas veces continúo de un numeral a otro porque pues explica tan claro que no hay necesidad. Pero si ustedes ven que algo es mejor despaciarlo más, con mucho gusto díganlo. Bueno mis hermanos, con esto tenemos el día de hoy. Despídanse, díganle adiós a la gente. Saluda a los hermanos que estén escuchando de España, de Colombia, de México, de Estados Unidos. Dios los bendiga. Les amo en el amor del Señor y primero Dios continuaremos mañana. Chao. Chao.